Bueno, hoy tenemos este auto que vino a su servicio de mantenimiento o afinación mayor, pero también el cliente nos solicita revisar un ruido en la suspensión delantera. Este Jetta ya lo llevamos a una prueba de camino para escuchar la suspensión en general y tratar de duplicar el tronido, que reporta al dar vueltas muy cerradas y también al pasar por caminos irregulares. Lo probamos alrededor de 20 minutos, pero no pudimos escuchar ruidos anormales por el momento, entonces pasamos a hacer una inspección con el auto en rampa. La queja del cliente es que al circular por baches o topes y al girar completamente el volante, ya sea a la derecha o a la izquierda, se escuchan tronidos muy fuertes, como si pegara metal con metal, entonces necesitamos revisar tanto las partes de la dirección como la suspensión en general. Lo primerito que vemos es la terminal, lado derecho con el cubre polvo totalmente roto, ya sin grasa la rótula, lo que bien puede generar algún ruido al estar en movimiento, esto fue provocado totalmente por el uso. Inspeccionamos el estado de la terminal del otro lado, lado izquierdo, y vemos que el daño es un poco menor en el cubre polvo, esto es solo lo que se percibe a simple vista. Ahora en la suspensión una pieza que provoca mucho ruido cuando tiene juego o desgaste son estos tornillos estabilizadores, también son conocidos como cacahuates y unen la barra estabilizadora con las horquillas, ayudan a balancear un poco la torsión cuando el auto gira a algún lado, en este caso no se ven dañados agrietados en sus bujes, aparentemente no son los que están causando el ruido en este caso, ya que por lo que se ve hace no mucho que fueron reemplazados. Regresamos un poco para hacerle una prueba a las terminales de dirección y ver que tanto están dañadas, y si es que esto causa el ruido. Vamos a hacer un poco de fuerza en la cara de la llanta jalando y empujando, así vemos como trabaja la terminal de dirección. También al mismo tiempo con la otra mano la agarramos y la movemos un poco, esto ayuda a verificar el juego que tiene y el desgaste de cada parte. Por ejemplo, aquí se puede ver como este lado de la suspensión se mueve demasiado, esto claro que no es normal, pero no se debe a la terminal, aquí hay otra cosa. Desde otro ángulo hacemos la misma prueba con la llanta, y aquí ya podemos ver la causa del ruido en suspensión al girar el volante, son los bujes de las horquillas que están totalmente rotos, estos deberían absorber este movimiento, pero al estar dañados chocan metal con metal, ya que el buje está totalmente separado de la horquilla. Aquí lo más recomendable es cambiar la pieza completa con sus bujes nuevos y con su rótula. Por último vamos a verificar el otro lado de la suspensión, el del conductor, para comprobar si también tiene daño los bujes, la rótula o la horquilla completa. Movemos directamente el cuerpo del buje y vemos el mismo problema, de hecho se mueve más este lado, tiene más daño, es por esto que el ruido que escucha el cliente en ambos lados al girar el volante para dar vuelta o al pasar por caminos irregulares. Peor si lo hacemos directamente desde la llanta, el juego que tiene esta horquilla es demasiado, aquí la mejor solución es cambiarlas completas a ambos lados y también recomendar las terminales de dirección por los cubre polvos rotos y al último alinear el auto. Si la información del video fue de tu ayuda, déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte. Gracias. Gracias.